Música Hoy es 14 de septiembre Ya se escuchan los pasos avasallantes de valientes hombres y heroicas mujeres que recorren nuestras calles clamando algo que no podrán negarnos Se oyen las voces, en cada rincón, en cada esquina Cada murmullo se transforma de a poco en gritos de independencia que no se pueden callar Ha llegado el día, hoy defenderemos nuestra tierra defenderemos nuestra gente y defenderemos nuestros sueños Unámonos en un grito libertario y digamos juntos ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva! Yo realmente felicito de todo corazón a Cochabamba y que realmente le gusta mucho y no solamente a propios, también a extraños Quiero felicitarles a cada uno de los cochabambinos en este día Un millón de felicidad para cada uno y que viva Cochabamba Esta entidad es supervisada por ASFI